Vamos a Venezuela, Venezuela en el corazón de Distrito Televisión, un informe independiente acusa al tirano Maduro de terrorismo de Estado en Venezuela. Hoy con nosotros la gran Azabache, una activista encomiable y una mujer de una valentía arrolladora, la verdad. ¿Cómo estás Azabache? Muy buenas noches. Muchísimas gracias, un abrazo de corazón a corazón a ti y a todo el equipo. Gracias por esas palabras. Gracias siempre por tu presencia en este programa y sobre todo por el trabajo tan valiente y tan periodísticamente intachable que llevas realizando desde hace mucho tiempo. Estamos hablando de un informe independiente. ¿Hasta qué punto es independiente? Bueno, el informe lo estuve leyendo y dice la verdad, la verdad de los hechos que se reafirman 25 años de tiranía y siempre que pensamos en Venezuela no solamente hay que hablar de los 25 años, sino también de las seis décadas que lleva Cuba porque Cuba es el cerebro de todo esto. Mira, yo lo titularía el terror del régimen. Maduro dirige una organización criminal que oprime a toda Venezuela y tiene tentáculos a nivel global. Vamos a analizarlos en varios puntos. El terrorismo de Estado, primer punto. El régimen de Maduro utiliza el miedo y la violencia como arma de control y eso lo hemos visto repetidamente en estos 25 años y después que terminó la elección, vimos cómo la represión del régimen tirano asesino venezolano está tras los ciudadanos, donde están silenciando, secuestrando y asesinando personas. Esto hay que decirlo con todas las letras. Sé que es fuerte, pero hay que decirlo como es. Después tenemos, número dos, la represión sistemática de los cuerpos de seguridad y paramilitares que actúan como escuadrones de la muerte. Esto es importante que lo sepa el mundo, que en Venezuela, tanto la policía como las Fuerzas Armadas tienen grupos hechos para la represión, pero más allá de esto están los colectivos armados, que son ladrones que en algún momento sacaron de las cárceles, los armaron y ahora defienden la revolución. Además de los pranes, que son, imagínate que jefes de cárteles que están dentro de las cárceles en Venezuela, donde dirigen estados completos desde las cárceles. Es un hecho que hasta contratan artistas internacionales para que les vayan a cantar. Imagínate el narcotráfico, los millones de dólares o millones de dinero, no sé si son euros, dólares, pero la cantidad de dinero mueve esta gente. Después tenemos, número tres, los crímenes de lesa humanidad. Venezuela es un país que ya está demostrado con informe Bachelet, Human Rights Watch, informe OEA, informes, 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 que viola los derechos humanos, que ha cometido crímenes de lesa humanidad y que ha ejecutado, ¿cómo se llama esto?, ejecuciones extrajudiciales a la luz del mundo. Y número cuatro, el Estado fallido, ¿no?, que se ha convertido Venezuela. Venezuela está controlada por una estructura criminal, que esto hay que remarcarlo, convergen otras fuerzas, como el régimen cubano, China, Rusia, Irán, Hezbollah, las FARC, el ELN. O sea, tenemos el epicentro del crimen organizado a nivel continental y a nivel global, porque los tentáculos son a nivel global. Ahora bien, los vínculos con el terrorismo internacional, esto es evidente y no desde ahora. En Venezuela hace muchos años se ha denunciado la entrega de pasaportes venezolanos a grupos terroristas. Y esto se ha denunciado, se ha dicho, pero el mundo no se ha hecho eco y esto ha crecido, hoy viven en Venezuela células terroristas, que es la puerta de entrada a todo el continente. Quiero hacer un paréntesis acá, porque ayer estuve leyendo sobre la Convención de Palermo, que sería genial que el mundo articulara esa convención, donde ya se le pone la careta y la etiqueta y el señalamiento firme que es una organización criminal para que sea tratado lo de Venezuela como una organización criminal, no como políticos en el poder. Hoy, en este mismo instante que estamos hablando, se está llevando a cabo el Foro de Madrid aquí en Buenos Aires, donde el tema central es Venezuela. Quiero agradecerle por medio de esta pantalla a mi ley, al presidente argentino que está haciendo y abriendo las puertas para que esto se haga. Sé que la iniciativa del partido Vox, no sé si me equivoco, ustedes me corregirán. Es así, es así. Nos informaron ayer mismo en este programa Arancha Cabello, concretamente. Perfecto. Bueno, esto se está llevando en este momento adelante y la verdad es que es un paso importante para conversar en serio del tema Venezuela, que es un peligro global. Y, por supuesto, también señalar, y esto lo hago desde mi humilde opinión, que también estuve escuchando las declaraciones de Pedro Sánchez con el Impuesto País. Mire, mis personas amadas de España, mis ciudadanos amados de España, el Impuesto País es el financiamiento al socialismo del siglo XXI. Esta gente utiliza la justicia social como una injusticia social para robar a toda la comunidad productiva de España, financiar su movimiento, su instalación del modelo y destruir a la clase media. Mucho cuidado con eso. España, lamentablemente, está transitando el socialismo del siglo XXI y los únicos que pueden evitar ese avance son los ciudadanos con el conocimiento. Y cierro con esto. La libertad en Venezuela está secuestrada por un régimen que destruye vidas. ¿Cuántas más tendrán que sacrificarse para que el mundo reaccione? Azabache, solo tengo palabras de agradecimiento y de admiración por ti. Muchísimas gracias por tu participación en El Mundo al Rojo. Por favor, recuérdanos cómo podemos seguirte en tus redes sociales. Por supuesto. Recuerden siempre, la libertad es todo. Sin libertad no hay nada. Estoy en arroba.azabacheonline. Por favor, ayúdenme a seguir dando esta batalla cultural, batalla de las ideas y sobre todo comunicacional. ¡Viva la libertad! ¡Carajo! ¡Olé! Un abrazo enorme. Muchísimas gracias a Azabache. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!